¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay mucha competitividad, hay mucha creatividad, hay mucho de todo. Por favor, nos dices tu nombre, tu cargo. Muy buenas tardes a todos. Saludos desde aquí de la ciudad de Tlaxcala, en el municipio de Guayotlipa, en la Escuela Secundaria Técnica número 38. Es un gusto, un orgullo de estar en Escuelas Secundarias Técnicas. Comentarles que la ciudad de Tlaxcala es zona maquiladora, zona textilera, por lo cual Escuelas Secundarias Técnicas cuenta con 18 escuelas con el énfasis de confección del vestido e industria textil. Su servidora, profesora Luz Elizabeth Morales Dinorín, asesor técnico pedagógico de la asignatura de tecnología. Decirte, Memo, que aquí en Tlaxcala tenemos varias escuelas superiores que saliendo de escuelas secundarias técnicas se pueden incorporar a lo que es confección, diseño de modas. Contamos con CECITES, CETIS, que dan corte y confección o diseño industrial de patrones. Hemos visto que aquí en Tlaxcala se han inspirado mucho a los diseños, a la elaboración de diseños. Hemos tenido la participación de este año el décimo desfile de modas. Cada año vamos cambiando los temas de los desfiles. En esta ocasión es el desfile de vestidos de ceremonia. Los vestidos de ceremonia los venimos trabajando para niños, para niñas, que pajecitas que acaban de verlo ahorita en el desfile, para adolescentes de coctel y para adulta, que son los vestidos de noche. Sabemos que este tipo de diseños son muy elaborados por la selección de las telas, de los diseños y de los figurines. Y decirte, Memo, que todo este glamour, se emocionan mucho las alumnas, desde el peinado, los accesorios y sobre todo la caminata en la pasarela. Hasta nosotros nos emocionamos, Elizabeth. Realmente hemos visto unos modelos muy hermosos, no hay que decir de las participantes. Pero bueno, ¿qué proyectos hay hacia el futuro? Porque sabemos que eres una persona comprometida con su trabajo y además que está constantemente innovando. ¿Qué viene hacia el futuro? Porque esto ha sido una labor muy importante, muy bien llevada a cabo. Bueno, ¿qué hay para el futuro, Elizabeth? Fíjate que nos han motivado tanto con este desfile, bueno, las anteriores, queremos participar en la feria de Tlaxcala. Hay una expo venta de artísticos y culturales, también participan secundarias técnicas, pero esta vez van a ser convocadas a las compañeras de confección para que traigan y luzcan sus modelos y se den a la venta. Que esos modelos no queden ahí en el ropero o en el clóset, sino que se den a su venta y tener así una producción como grandes diseñadores. Pues ya saben, es una alternativa a mediano plazo para poder obtener más ingresos, ¿no? Algo más que quieras comentar para ir cerrando esta sesión, porque ya estamos próximos a llevar a cabo la clausura formal, ¿verdad? Bueno, agradecerle al licenciado Salgado por todas las facilidades, al equipo de multimedia, a todos ustedes, a Almi, al señor Fer, a Memo, a Alejandro, a todos y a Adri, de estar conociendo la cobertura aquí en Tlaxcala. Los recibimos con los brazos abiertos, los esperamos el próximo año para ver qué otras creatividades, qué diseños vamos a inventar. Gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias, por supuesto, ya lo mencionaste, a nuestro director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Instituto Federal, al licenciado Manuel Salgado. Nosotros estamos aquí, esperamos vernos pronto. Claro que sí, gracias Elizabeth, a nombre de todo mi equipo, a nombre de todos los que participamos en este evento, y como bien lo dijiste, esperamos vernos pronto. Gracias. Nos despedimos. Hasta luego, bye. Síguenos en The GES Media http2.diagonal.diagonal.degeesmedia.tintns.tv The GES Media The GES Media Escuelas Secundarias Técnicas Por la superación de México, México, México. ¡Gracias! NON-IN tradicional La Cera La Cera El